Derechito al vicio, somos RSCine y en esta ocasión especial venimos a traerte el unboxing del álbum de figuritas de Gravity Falls Una colección que ya estuvo hace bastante tiempo por sticker design en el país, en Argentina, capaz en Latinoamérica, no lo sabemos Pero vamos a ver si podemos abrir este álbum con 20 sobrecitos, 20 sobrecitos para llenarlo, para completarlo, para ver qué personajes nos salen Si nos sale Mabel, si nos sale Skip, si nos sale algún personaje misterioso y recordar una de las mejores series de Disney Una de las mejores series de los últimos años, que también tuvo cómics, que también tuvo libros, que también tuvo material impreso para compartir Así que vayámonos derechito al vicio en esta ocasión para ver un álbum de figuritas Pero bueno, es un unboxing así que sí o sí tenemos que abrirlo, ¿por qué? Porque viene empaquetadito, lo vemos acá de un lado y del otro Acá tenemos el mapilla, va, tenemos acá, la baja mi cabeza, tenemos la parte de atrás del álbum con algunas fotografías de la serie Acá la vemos a Mabel, que siempre malvelea con de todo, acá tenemos a Skip, que siempre simpea con de todo Y a las chicas, a las waifus, que bueno, después le van a dar su merecido a Skip por hacerse el galanazo Y bueno, vamos a ver al tío, al tío que también tiene un hermanazo Pero bueno, vamos a abrirlo con el poder wakandiano Con el poder de... ¿por qué digo wakandiano? Porque este fin de semana en la Comic Con, en la San Diego Comic Con de Estados Unidos Hubieron noticias de Marvel, hubieron noticias muy grosas Pusieron trailers, vuelven las series animadas de los X-Men del 90 Vuelve también una nueva serie animada de Spider-Man Pero es otra versión con otros personajes de un universo alternativo No es el del cine, no es Tom Holland, chicos Y... ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Ya, bueno, se confirmó completamente cuáles van a ser las películas y series De la fase 4, de la fase 5, de la fase 6 De la saga del multiverso Va a haber Marvel para rato Pero ¿dónde está Deadpool? ¿Cuándo aparece Deadpool? ¡Wow! No lo sabemos todavía No lo sabemos, todavía no nos lo dijeron Así que bueno, mientras más noticias veamos Mientras más cosas, mientras más cositas salgan de Marvel Más lo vamos a estar compartiendo En Instagram o en Facebook Pero bueno, vamos a ver primero los sobrecitos Los sobrecitos de este hermosillo álbum Tenemos de un lado la imagen de Mabel La vemos acá toda re abufandada Está re graciosa Mabel, es de re loquilla Y tenemos a Skip también en las figuritas Pero bueno, van a aparecer, va a aparecer el tío Va a aparecer más personajes No, solamente aparecen ellos dos en los sobres Y en la parte de atrás, bueno Información de vital importancia Veamos Gravity Falls, a ver, fue esto Hecho en el 2018, señores Ya hace 4 años Hace 4 añetes A ver, los chicos de menores de 3 años No se lo pueden comer, meter en los ojos O intercambiar por armas Tiene el código de la República Argentina De los productos legales Todo bonito, todo legal Y no se debe tirar a la basura O si se debe tirar a la basura O se debe reciclar No lo sabemos, señor Sticker Design Pero bueno Vamos a arrancar a ver el álbum Y ya abrimos los sobrecitos Los sobrecitos con las figurillas ¿Qué vemos acá? Vemos primero al tío, sablo todo Mazoniano, que le gusta el Pac-Man Vemos a su empleado de su tienda de misterios El buen tipejo Vemos al, bueno, al chico rico Si ustedes saben exactamente los nombres Porque en el álbum va a decir los nombres de cada uno Si ustedes recuerdan los nombres de todos Por favor, comentanos debajo Cuál es tu favorito O a cuál odiabas más O cuál te parecía más perezoso Bueno, quitamos acá la gomilla De las figuritas Y tenemos, bueno Al chico rico del pueblo Que era re insoportable Se quería ligar a Mabel todo el tiempo Y Mabel le decía No, vieja Ni siquiera como amigo te quiero Y después tenemos a, bueno Skip, que venía a este pueblito Con su hermana Mabel A pasar el fin de semana A pasar las vacaciones con su abuelardo Viene al estilo Ben 10 Pero bueno ¿Y qué pasa? Se encontraba con la chica de la tienda Que era como Uff, me quiero ligar a esta chica mayor Le gustaban las ara-aras Pero a la chica mayor le gustaba Este chabonardo Con nariz rara Le gustaba Magnus Mephisto Le encantaba Magnus Mephisto Y no le gustaban los pibardos Los pibardos chiquitines Pero bueno, arrancamos abriendo el álbum El álbum ya arranca con una Fotografía enorme De Mabel y de Skip Que requiere de nueve figurillas Para completar Después, ¿qué nos dicen al costado? Nos dice Los gemelos Deeper y Mabel Pines O Pines Como lo quieras llamar Son enviados a pasar el verano Con su tío abuelo Stanley Pines Al misterioso pueblo de Gravity Falls Oregon El malhumorado tío abuelo Es dueño de la cabaña Del misterio del tío Stan Una trampa para turistas tontos Con mala suerte Y exige a sus sobrinos Que trabajen para él Vaya formar parte Vaya forma de pasar el verano Está, no sé Está bien conjugado Pero no salió de la nada Pero Deeper encuentra en el bosque Un diario que cuenta Los misterios de Gravity Falls Y ahora los gemelos Deben descubrir Los secretos Los secretos De la gente del pueblo Y las criaturas sobrenaturales Que a veces son amigables Y a veces terroríficas Porque eso estaba acopado De Gravity Falls Aparecían un montón De leyendas urbanas Un montón de personajes extraños Y ya tenían que resolver Los misterios Hasta que al final Tenían que resolver El misterio de su tío Stan ¿Quién era? ¿Por qué vendía Un montón de chafas? Y... Oh no Oh no El álbum viene Con las hojas pegadas No No voy a tener que usar Miren Viene con las hojas pegadas Voy a tener que usar El poder del tijeretazo Eh... Oh no Esto es peligrosísimo Esto no Bosta Ah... Ah... Bueno No Y si va No No Wakanda forever No tengo tijera Ah... Eh... Vamos a hacer una pausa Comerci... Y medio de art Attack Vamos a tener que cortarlo Para poder Sobrepasar Como si fuese un serrucho No No te la puedo creer No te la puedo creer Que realmente Haya pasado esto Que realmente haya quedado Todo re cortado No Está re... Ah... Maldición Maldición Mi albumcito Mi álbum de Figus Está todo cortado Mírenlo Ah... No Ja 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 Bueno Igual Tampoco es que Ya hemos destruido a alguien Pero bueno En fin Si Vemos que Hay un par de imágenes Ya puestas Del álbum Vamos acá Que nos muestra un poco Cual es el turista atrapado Nos muestra cuáles son Las cosillas raras Que venden En la tienda de Stan Para que Los turistas Crean Se la crean Que realmente Hay cosas raras Del otro lado Nos encontramos Entonces acá A Skip En la cabaña de Iper Se ha puesto la gorra azul Con un pino Que le dio el tío Stan Y tiene sus extrañas experiencias del día Mientras Mabel revolve a su garfio volador Cuidado Ja 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 El otro lado A ver Vamos a ver Tenemos a los personajes Acá tenemos que pegar las figurillas De todos los personajes más copados Están Four Pines Mabel Pines Dipper Pines Y sus amiguetes Como Zos Ramírez Que es la que trabaja en la cabaña Wendy La chica más cool del pueblo Que le encanta a Dipper Gideon Alegría Que con 10 años Ya es el dueño de la tienda De telepatías de Gideon Y es su competencia Y el que se quiere ligar a Mabel Stanley Stan Pines Obviamente Robbie Que es el chico de aspecto dark Que es el que se hace el gótico Que es el novio de Wendy Pato Que es el cerdo llamado Pato Y criaturas A ver Nos vamos a encontrar también con El cerdito viajero del tiempo ¿Qué onda con esto? Dipper invita a Wendy A la feria de la casa del misterio Uno de los juegos Consiste en derribar Una torre de botellas Lanzando una bola El premio es un peluche De especie no identificada Y Wendy lo quiere Ah bueno Entonces vamos a ver Las aventurillas De los episodios Por lo visto Este episodio Me lo acuerdo bastante bien Después tenemos El gigantesco Gideon Se van a tener que enfrentar A esta versión Robotizada gigantesca Del pibardo Telepata Remolesto Que lo vemos acá Con su hopo rubio Menemista Después Karaoke zombie Ah me acuerdo Ese episodio Me acuerdo Re bien Porque era El episodio Donde Donde Sin querer Dipper terminaba Despertando zombies Y la única forma De derrotarlos Era con música Con música Mal entonada Y por eso tenían que hacer Karaoke Cantándola re mal Cantándola con tonos Bien agudos Y bueno Y así pudieron vencer La llegada de los zombies Después El capítulo Él No es lo que parece Están Está trabajando En su laboratorio secreto Con material radioactivo Sin hacer caso A lo peligroso que es Y las peligrosas Anomalías gravitacionales Temporales Que puede causar Al día siguiente Justo cuando se estaba Preguntando si debía Decirles la verdad A sus sobrinos Agentes del gobierno Irrumpen Para llenar la cabaña Del misterio Y lo arrestan Mabel y Dipper No entienden nada Pero los agentes Les explican Que la noche anterior Alguien robó Residuos peligrosos Sospechan que están Es el responsable Además Creen que esconden La cabaña Un dispositivo apocalíptico Todo este episodio Lo vamos a ver Entonces En este Alguncillo De las figuritas 85 Hasta la 99 Después tenemos El episodio La historia De los dos stands Donde veremos Al otro tío Abuelardo El otro tío Abuelardo Que acá lo vemos Joven Con nariz De picle Todo rosadita Y tenemos El episodio Dipper Y Mabel Contra el futuro Ya estamos llegando Al final Ya llegábamos Al final De la serie Con este Albumcillo Con esta parte Con este episodio Donde van a tener que ayudar A su nuevo tío abuelo A detener el fin del mundo Tenemos Raro Magedón Donde aparecen Diferentes Criminales Interdimensionales A ver Que más Este episodio Estuvo muy bueno Me acuerdo Que lo repetían Un montón de veces En Disney O ya era En Disney No En Disney Lo pasaban No me acuerdo Después teníamos Raro Magedón 2 Escape de la realidad A ver Que más Que más Que más Ahí la vemos A la alegre Mabel Porque encima Mabel Se quedaba atrapada En una parte En un mundo Donde todos sus Bandos de bandas Musicales La rodeaban La veneraban Y ya no se quería Salir de ahí Raro Magedón 3 Recuperar el pueblo Este especial Duró varios episodios Volvían a juntarse Con su tío Stan Y tenían que salvar A todo Gravity Falls Y al final Al final Terminamos con Recuperar el pueblo Como termina la serie Originalmente Y bueno Publicidad De qué Ya les estamos hablando Antes A ver Publicidad De un sorteo No Que loco Participabas por un sorteo Para tener los 3 cómics De Gravity Falls Los cómics Que contaban Toda la serie O lo que vimos Acá en el álbum Pero con muchos Mejores fotogramas Con mucho mejor Estilo Parecido a la serie A ver Las imágenes Son en modo ilustrativo Uh Buenísimo Pero que lástima Que no pudimos participar De ese sorteazo Porque son muy buenos Todavía sigue estando a la venta Solamente que A un precio descomunal A un precio Que en Argentina Vos decís Bueno Es el precio De un cómic Así que Normalmente Es descomunal Pero bueno Vamos a tratar De abrir los subecitos Y vamos a llenarlos Vamos a arrancar Vamos a Arrancamos por Mabel O arrancamos con El pequeño Dipper Vamos a arrancar Vamos a arrancar por Dipper Porque la simpea Con de todo Así es el número uno En alguna ocasión Porque es una lástima Que en toda la serie El pibardo Esté detrás de una chica Y al final No terminen juntos Al final No suceda nada Es como que No siempre Que te guste alguien Tienen que Como se llama Terminar Estando juntos Claro que sí Pero no tenés que estar Toda la serie Dando vueltas Detrás de eso O sea Ya a la primera Te tenés que dar cuenta De que no hay bola Del otro lado Pero bueno ¿Qué nos encontramos acá? Una figurilla Ya del Raro Magedón Ya casi del final Me parece que es La número 173 Seguido por La 147 Acá lo vemos Al triangulín malévolo Del Raro Magedón También una de las figurillas Finales Vamos dejándolas acá Al costadito Después lo vamos a pegar En el álbum Tenemos la Número 7 La primera imagen Que aparece en el álbum Que necesita Así o así Nueve figurillas Estas son las Patas de Mabel Seguramente Después tenemos La 123 Tenemos ¿Qué? ¿Qué es eso? Está bueno Lo vemos ahí Al pequeño Dipper Encima de algo No me acuerdo De qué era Después tenemos Otra más La 164 Tenemos al triangulín Con conjuntivitis Con conjuntivitis mal Tienen los ojos Totalmente Cansados De viciar Jugando al LOL De viciar Jugando al Street El juego del gatito Toda la noche Después Después vamos Ahora sí Vamos por una De Mabel Los hombres Están muy lindos La verdad que sí Todo verdoso Todo gravity Folzoso Pero me pregunto Si habrán figuritas especiales Si habrán figuritas Con brillo Alguna figurita Rara Tenemos ahí a Dipper Teniéndole miedo A los árboles La número 17 Tenemos A Wendy La número 36 La chica Suburbana Que le gusta La chica de pueblo Cool Que le gusta A Dipper Pero tampoco Para simpear Dipper Tenemos 141 Dipper Enfrente de uno De los portales Que tienen que destruir Para salvar a su pueblito Tenemos La número 61 Donde tenemos Al Ojojo Tenemos acá Al super robotizado Tratando de Agarrarlos El pobre autobús Seguido por Dipper Ahí tratando de conducir Un carrete golf Me parece que era Lo que estaban conduciendo acá Al lado de Mabel Que Mabel siempre tenía Estas camperas brillantes Ahora vamos a abrir Un Dipper Vamos a abrir un Dipper Le cortamos la gorra Dipper Y Y no se quiere salir No se quiere Ah no Que mal cortamos Vamos a tener que usar De nuevo La asistencia de Cuchillo Pero bueno No Maldición Recuerden chicos Que no utilicen cuchillos Si tienen tijeras a manos Y si tienen adultos A manos No utilicen tijeras Utilicen a los adultos Para abrir sus cosas Para hacer sus unboxings Pero bueno Lo abrimos Y Que tenemos Que tenemos por acá Tarantatan A veces se pega mucho Las figuritas Cuando pasa mucho tiempo En el empaque Bueno La tenemos acá A Dipper Mabel Y el vendedor De la tienda En la figura Número 94 Cayendo uno de los portales Después tenemos a Mabel La número uno Mabel es la número uno Claro que si Pero no Tenemos acá La figu Número uno Donde vemos la imagen Grandota Con la carita De Mabel Sonriente Siempre feliz Tenemos la 125 Mabel Y Dipper Preguntándose Che Nuestros papás ¿Qué están haciendo Nuestros papás Mientras estamos de vacaciones? Bueno La primera repetida De esta tanda Es la 164 Triangulín Enojón Tenemos la 77 Del karaoke De los zombies Ah Algo copado Que vimos Esta semana En el evento De la feria de libros Juvenil E infantil Es que tienen Por ejemplo Comics de los zombies Un comic de zombies Muy cómico De la misma editorial De la flor Me parece Que es la editorial Que te trae Los comics de Gaturro El Gatoturro Así que Pueden darse Una vuelta Ver un vistazo Lo que es Ese comic Lo que es Ese evento Está muy copado Vamos por el siguiente Y a ver Mabel 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 ¿Cuántas Mabeles Nos van a salir? Bueno Tenemos acá Una Mabel triste Que está a punto De tocar No sé Un botón destructivo El número 96 O este botón Era de un episodio En particular El siguiente es La 147 Volvemos a encontrarnos Con un triangulín Poderoso Tenemos la 139 Donde El auto queda Atascado Entre dos portales A ver No rules Dice el auto Que tienen Después tenemos A Gideon Nuevamente a Gideon Enojón Gideon quejándose En la 38 Porque Mabel No le da bola También este personaje La simpea En toda la serie Después tenemos La 166 Donde el poder El poder De todos los que están En Gravity Falls Logra sellar por fin Al triangulín Y salvar su pueblito Esta era la chica popular Que siempre se burlaba De Mabel Por ser rarita Pero bueno La chica popular Al final también Se vuelve rarita Al igual que Mabel Después vamos a abrir Ahora una Mabel Vamos a abrir Una Mabel Que tenemos Por acá Mabel Que otros álbumes De figuritas Porque este álbum Lo conseguimos En un stand Que tenía Muchos cómics De ofertas Muchos álbumes De ofertas Pero Que álbumes Habían Habían álbumes De Power Rangers Dino Trueno No se si se acuerdan De esa serie Que estaba Bastante copada Que llegó también A doblarse En Latinoamérica También También habían álbumes De Apex No, de Apex No tenían Tenían de Free Fire No se si está bueno Porque las cartas De Free Fire Nos copan Pero el álbum No se si los personajes Están buenos Para coleccionar Después tenían Después tenían Que otros más tenían Tenían A ver Déjame ver Tenían también De Mabel Pony Que ya lo abrimos Aunque nos habría servido Tener más sobres Después tenían Uno de Dinosaurios Y tenían uno de No se si ustedes conocen La saga de Disney De De Descendientes Bueno Tenían el tercer álbum De Descendientes Pero bueno Gravity Falls También es de Disney Así que está bastante copada Acá lo vemos A Deeper Y a Mabel A punto de tocar El portal Para salvar Estos tíos Están En el episodio Va En la carta Número 92 Nos salió Otra repetida De las patas De Mabel La número 7 Tenemos La repetida De la 123 La verdad Es que Si fuese repetida De una imagen copada La pegaría en algún lugar Pero Al no entender La imagen Como que no es tan No está bueno Después tenemos acá Al tío Stan O era el otro tío Stan En la 103 Estudiando Para volverse youtuber Acá le vemos A Mabel Cantando la con de todo En la número 79 Bastante copada Vamos a abrir Ahora un pequeño Deeper Vamos a ver Es muy gracioso Como en los eventos De anime Se empezaron a vender Las gorritas de Deeper Cuando era popular En ese momento Todos tenían esta gorrita Que es una gorrita De camionero Una gorrita Que tiene acá Como una malla Para que te entre aire En la parte de atrás Pero con el pinito El pinito De Gravity Falls A ver Vamos a ver Que la siguiente carta Que tenemos En la número 15 La tenemos al tío Stan Asustando a Deeper Con una máscara Que vende en su local Después tenemos Al otro tío Stan Con el número 34 Acá Con el mapita Que lo llevaría Hacia el otro universo En la 143 Lo vemos a Deeper Tratando de abrir Uno de estos candados Dimensionales Tenemos en la 59 Acá a Deeper Y Mabel Siendo atacado Por los enanos Por los duendes Que son guiados Por el malvado De Gideon En la número 59 Y tenemos en la 10 Ah mira Tenemos acá Lo que es Esperen un segundo Bueno Tenemos acá El cartel de entrada Del pueblo de Gravity Falls Recuerden que Muchas ciudades Muchos pueblitos Tienen carteles De bienvenidas Para sus turistas Bueno Vamos a abrir Otro Deeper A ver Deeper No tiene Ah acá está Siempre en estos sobrecitos Hay una muequita Para abrirlo bien Para que no se te rompan Las figuritas Para que no se te Quede Encerrado Cuando las quieras abrir Pero bueno Vamos a sacarlo Despacito Porque miren Vienen a veces Repegadas Repegadas Cuando ya pasa Mucho tiempo Pero por suerte Esta vez No se rompió Es como si estuviesen Selladas al vacío Directamente Bueno Lo vemos acá En la carta Número 13 A Deeper Y Nuestra Amabel Ya preparándose Para estar Con su abuelo Para pasar Las vacaciones En Gravity Falls Seguido por Número 32 Donde Deeper Descubre Uno de los libros Que le dará Poderes Que él va a estar Investigando Para ver si Que rarezas De verdad En ese lugar Después tenemos En el número 53 Varios villanos Que terminaron Siendo atrapados Un villano Que podía viajar En el tiempo Número 57 Mabel Que está haciendo Mabel Está disparando Un arma de anclaje Y Deeper Que consigue El tercer libro Es como ese Memazo Donde está El tío Están con los tres libros Y dice Al fin las tengo Pero no me funciona O algo así Después tenemos La número 6 Acá Deeper Que pisó pastel Por lo visto En la primera Imagen del álbum Vamos a abrir Otra Mabel Vamos a Abrirla Y Que nos saldrá Vieron que Con la serie Stranger Things Con la última temporada Se volvió a hacer popular El tema De Master of Puppets Como que Incluso En una de las propagandas De los últimos Videojuegos De Marvel Marvel Midnight Zones Vuelven a utilizar Ese tema Para llamar la atención O sea La repopularizaron Otra vez Para la gente Que no escucha Normalmente Lo que es Metal Lo que es Ese tipo de música Pero bueno Eso hizo también Enojar a muchos Fanáticos Tipo como Che No pongan de moda Algo que a nosotros Nos gusta Y ustedes son como Turistas En esto Pero bueno La música Se tiene que compartir Señores Bueno Nos salen a 175 Mabel El chancho llamado Pato Y todos los demás Ahí juntitos Ah Nos salió la Vivo número 5 Donde tenemos Donde tenemos acá Una axila Una axila De Mabel Y el cachetote Y el jopete De nuestro Dipper En la primer Imagen del álbum Vamos a ver Cómo nos queda Ojalá lo podemos Completar Después tenemos acá En la número 41 La guerra De los sims Bueno Acá Dipper Se pone a pelear Con Magnus Mephistos Para ver Quién se la lleva A Wendy Al hotel Más cerca Arre no ¿Por qué decía Eso señor? Bueno Quién se la lleva Al baile Quién se la lleva A bailar Pero bueno Dipper va a perder Porque es más chiquito Claro que sí Y Mabel Se está comiendo Un par de Conos de azúcar Muy copados Después tenemos La 119 Mabel ahí Llamando En la radio Teniendo un Podcast Un podcast De cosas Un podcast De sus bandos Contando un fanfiction De sus bandos Cómo terminan con ella Y la carta número 3 Es esquina de fotografía Bueno La Figo número 3 Es la esquina de fotografía Donde acá vemos Un pequeño Un pequeño pedacito De la gorra De Dipper Para completar La imagen inicial Vamos a abrir Otro Dipper Otro Dippardo Otro Dippardiu Vamos a Me mata cuando No Bueno Me mata a veces Que En muchos doblajes De muchas series Que se vuelven Internacionales A veces tienden A cambiar el nombre De los personajes Para hacerlos Un poco más locales En el pasado Ocurría mucho Pero al día de hoy Ocurre muy escasamente Y te imagino A ver A Dipper Cómo lo llamarían En español Dipper Cómo sería Dippo Dippe Cómo lo llamarías En español Un nombre Parecido a Dipper Dipp Conocí a un tipo Llamado Dipp Que robaba cartas Pero sí Hijo de Pucho Dejó de Pucho Dipper Dipper Cómo lo llamarías Dipper en español Dippardiu Sería en francés Dippin Sería en chino Ah no Cada vez Los chistes Se vuelven peores Pero sí Cómo lo llamarías Adiós Pero bueno Tenemos acá En la número 73 Dipper descubriendo Un zombie Todo re felisto Re contento Pero no sabe Que el zombie Se lo va a comer En la 25 Están disparando Enanos Enanos con de todo Los enanos de jardín Que toman vida Por culpa de Gideon En la 43 Dipper está como Esto me recuerda Mucho a Mordecai Y Margarita Mordecai Y Margarita De un show más Que el chabón Cipro estaba Detrás de la otra Bueno acá Lo mismo No sé por qué Hacen personajes así Pero bueno Tenemos la 117 Donde están con un Llaverito Un llaberito Espacial Un llaberito De ovnis Ah que hermosa época Donde estaban todos De moda Los cositos De alienígenas Bueno después Tenemos la número 9 Pantalones de Simp Los pantalones de Simp De la primer Imagen inicial Cada vez Las vamos completando más Vamos a abrir Una Mabel De la izquierda Me gustaría tener Mejor música de fondo Mejor música de background Pero de momento Con la tele No podemos ver Cuáles son Las canciones Que podemos dejar de fondo Sin que salte el copyright Pero Estas Estas de rock Y estas de heavy metal Que siempre repetimos En el canal O la mayoría de las veces Son las que Siempre podés usar Porque son De libre uso Lo podés poner En cualquiera de tus videos Así que Es buenísimo Poder tenerlas a mano Pero Tendremos que ampliar Un poco más Tenemos que ampliar Un poco más Cuáles son las listas De canciones Que podemos usar Tenemos acá A ver La imagen número 11 Mabel ahí Conduciendo el auto Ah Acá están usando El mini autito El mini golfito Que estaba del otro lado Su hermanazo Que lo vimos En la FIWO anterior Y usted se pone un tarán ¿Por qué Mabel es medio rara? Bueno acá la vemos Porque está feliz Porque está contenta Pero entonces acá Se pone un montón De brillitos En su pistola de brillitos En la FIWO número 30 En la cara En la cara Directamente Tenemos la FIWO número 51 Donde Mabel se encuentra Con una polerina llena de Ah no ¿Por qué dice eso? Bueno Con una chica Señora llena de hijos Que no me acuerdo Cuál era la aventura Cuál era la aventura De encontrarse con esta familia No lo sé Pero chicos Por favor Por favor Por favor No hagamos Esa clase de chistes Después tenemos La número 55 Donde está Gideon Vendiendo sus cositas En su tienda Mire Incluso tenía Pines de Gideon No podés O sea En serio En el momento En que vos empezás A vender pines Con tu cara Caíste demasiado bajo Hermano No podés Después tenemos La 163 Donde tenemos La casa totalmente Armada Para combatir Al raro Magedón Está buenísimo Está buenísimo Dispara dinosaurios Después vamos Por la siguiente Igual Ojo Si por ejemplo Si sos O sea Si tenés una marca Al estilo Sonic Al estilo Sega Y vendés pines De tus personajes Está re bien Si vendés pines De tus personajes De manga De cómics Está bárbaro Pero en el momento En el que vos Te querés volver Un personaje Vos mismo Como para tener pines Ahí es cuando La cosa se torna Medio rara Bueno Acá tenemos Por ejemplo Número 9 De nuevo repetido Los pantalones De nuestro Dipper La Figo 28 Es el Tío Stan Con espalda De Tío Abuelo Despertándose A la mañana Para comerse Unas galletitas Decime si alguna vez No te pasó Despertarte temprano Y decir Bueno Que hay en la heladera Esta es mi vida Más o menos Esa es la situación Acá es cuando Por fin Cuando por fin Dipper Le regala El peluche Que tanto quería A Wendy Solamente para Ganársela Pero Lo único que ganó Fue su amistad La amistad Que es importante Siempre y cuando No estés buscando Algo más La amistad Que realmente Vale mucho Realmente Es valorable A ver A ver Que tenemos acá 110 Una Karen Quejándose En una tienda Una Karen Quejándose Che Acá me van a poder Tomar mi cupón De descuento De otro local Después tenemos La 165 El Tío Satánico El Tío Interdimensional Acá vemos Al otro tío Tratando de Abrir el multiverso De Marvel Directamente Vamos por la siguiente Me gustaría O sea Así como estamos abriendo Ahora este álbum De Gravity Falls Así como abrimos Una vez Un álbum De Floritas De Ya abrimos Varios álbumes Abrimos los de Pokémon Abrimos el de Mariel Pony Abrimos otro álbum No me acuerdo Cuál Pero Me gustaría Poder conseguir Más álbumes Que estén así completitos Copados Ah nos salió Repetida la La fotografía De una esquina La número 3 Tenemos acá La 26 Dipper escribiendo Su fanfiction De cómo se levantó A Wendy Pero en realidad No sucedió La número 47 Donde Mabel Y Dipper Dicen Che Señor raro No nos persigas Esto es un Esta es una Esta es una Convención Para chicos No para señores raros Que terrible Después tenemos La 112 Haciendo funcionar Una máquina De dulces Que vieron Que funcionan Al día de hoy Hay pocas máquinas De dulces En el país Pero eso Eso Tenemos que hacer Un unboxing De máquina De dulces Sería lo más raro Y bizarro Del día Pero podemos hacerlo Estoy seguro Que podemos hacerlo Será divertido Será divertido Solamente para mostrar Que todavía existen Y todavía funcionan Hay muchos En el aeropuerto Ay dios El aeropuerto De la ciudad El George Newbury No me acuerdo Cómo se llamaba Está muy copado Es muy bueno Y tiene Incluso un McDonald's Dentro Tiene esa tienda De dulces De dulces Internacionales Chocolates Que está buenísimo Dulces de aduana Se lo recontra Recomendamos O sea Wow Me encantaría Poder viajar Y pasear Pasearía Toda la tarde Ahí en el aeropuerto Antes de viajar Posta Pero bueno Después tenemos Triángulo y malvado Nuevamente Jugando con El cuerpo De todos Los De gravity falls Acá jugando Con los dos Tíos Vamos a Abrir el siguiente Sobre sin Posta que son Bastantes Posta que está genial Posta que tenemos Que conseguir Algunos de pokemon Así que haya quedado Pendiente Porque los Álbumes No solamente Representan Las series Populares Del momento Sino que también A veces se hacen Álbumes De series Muy nostálgicas De series Muy copadas Bueno ya tenemos Otra repetida Triángulo y bien Acá Malvado Pegándole A este portalazo Al fin Tenemos el número 8 La mano de Dipper La mano Que debe estar Re contralimpia De Dipper Para la primera imagen Después que tenemos Wendy en la 45 Le dieron un topetazo En la cara Con una pelota De Beybol Le arruinaron El día Ah mirá Se volvió un cíclope Se volvió un cíclope Nuestra Wendy La seguirías Quiriendo Claro que sí Después tenemos Pelea de viejos En la número 114 Donde Stan Tiene que pelear Contra su hermanazo Que no ve desde hace tiempo Al cual tuvo que recuperar Abriendo el portal Hacia esta dimensión Maléfica Se puede decir En la 169 Los dos terminan Cayendo en la trampa Los dos terminan Encerrados Y bueno Dipper y Moel Tienen que rescatarlos A ver A ver A ver O esta La abrimos mal Vamos a tener que usar El poder de los dientes Ah no mentira Vamos a tener que usar Algún poder especial Para poder abrirlo El poder de las uñas Capaz Pero mientras tanto Te contamos que Hoy Estábamos Hoy nos despertamos En una semana Que va a ser Lluviosa Muy nublada Muy como muchos dicen Al estilo londinense Vieron que Londres Siempre está lloviendo Siempre está también así Muy ofuscado El cielo Bueno Esta semana Arranca así Con de todo Entonces Que podés hacer Cuando llueve Que podés hacer Cuando el día No está para salir Uy Está re pegada Este sobre Y lo mejor Que podés hacer Es Tortas fritas Así que vamos a ver Si podemos hacer Un par de tortas fritas Para cocinar Para acompañar Los mates No creo que hagamos Un unboxing De cómo hacer Tortas fritas Pero Posta estaría buenísimo Pero no creo Que lo hagamos En esta ocasión A ver Tenemos la Número 75 Donde están Todo rockeando Rockeando En la fiesta De Mabel Que después Se va a llenar De zombies Como un evento De anime Después tenemos En la 115 Donde está Mabel Vendiendo cositas En un evento De anime Vendiendo cositas De la tienda Pero está re locada Mabel La tenemos acá Con un gorrito De nachos Tenemos ahí Todo lleno De purpurinas Bueno Nos salió repetida La Mabel Que grita La Mabel Que no quieres Chocar con Soutito Acá tenemos La 81 Que es la mitad De la imagen Donde está Deeper Mabel Y el tío Están cantando Contra los zombies ¿Qué canción? ¿Es tu canción Favorita? ¿Qué canción Te gustaría Rockear O caroquear? No sé Qué canción O sea A muchos Se les ocurre Directamente El tema De Michael Jackson Cuando piensa En zombies Y en música Pero Podrías poner Un tema pop Para romperla Para atacar A los zombies Acá tenemos La 27 Donde está Nuestra Mabel Con su cliffhanger Ahí En el episodio Que ayuda A nuestro Deeper Nuevamente Repetida La tenemos Acá A la Cíclope Wendy A la Cíclope Waifu Vamos a abrir Ahora un pequeño Ya cada vez Ya cada vez faltan Menos sobres Chicos Vamos a abrir Un pequeño ¿Sabes qué? Estoy pensando Si la economía No me mata Si la economía No me destruye Tendríamos que buscar El álbum De Apex Comentanos Si te gustaría Ver el álbum De Apex Porque si no Vamos a esperar Vamos a esperar Porque la espera Señores También es una De las mayores Jugadas Que existe No en el amor En el amor No En el amor Tenés que ser espontáneo En el amor Tenés que estar Ahí Todo el tiempo Para el otro Tiene que contar Con vos La otra persona Pero En otros juegos De inteligencia Esperar Es lo mejor Que podés hacer Muchos no lo entenderían Pero ya lo vas a entender Cuando seas viejardo Como nosotros Tan viejardo Como este barbudo No Pero en cierto momento Lo entenderás Bueno Tenemos la 166 Repetida Donde están todos Haciendo Uniendo fuerzas La carta número 2 Que no teníamos Donde tenemos La sonrisa de Mabel Una mariposa Y así Ya vamos completando La primer imagen Del álbum Otra vez Tenemos la 43 Donde la estás impiando Con de todo Número 116 Donde el tío Le da a Dipper Le da El reloj Te ven 10 Directamente Tenemos la 171 Donde el abuelo Se la pasa ahí Festejando su ¿Qué te puedo decir? Su jubilación Espontánea Su jubilación Viendo Gran Hermano Viendo las nuevas Ya nadie ve Los programas De televisión Como antes Ya nadie ve Canal 13 Porque uno se queda Estancado en los noticieros Uno se queda Estancado en que Hay noticias malas Todo el tiempo Todo el tiempo Hablan de las economías Y todo el tiempo Están haciendo Lobby o propaganda De sus intereses políticos Así que ¿Para qué ver la tele? Vamos a ver directamente ¿Vamos a escuchar la radio? ¿O vamos a ver Los programas de YouTube? ¿Vamos a ver A nuestros YouTubers favoritos? Después tenemos La 178 Donde Mabel Mabel Empieza a escrachar Le hace un escracho Al macho Del triangulín malvado Que la tiene encerrada Tenemos la 146 Donde acá está El triangulín Del raro Magedón Apoderándose De todo el pueblo Después nos encontramos Con nuevamente Van unos mefistes Diciéndole Che Vayan a ver A mi evento O Fúmense Tenemos en la 118 El tío No El tío se está volviendo El norteño Y lo está viendo a Deeper Desde abajo No El tío está viendo Al costado para decir No No soy un tío norteño Soy un tío normal Y muy buenardo De nuevo Tenemos la 173 Donde todos los monstruos Son encerrados De nuevo En el raro Magedón En la dimensión De los monstruosos Vamos por la siguiente Y mientras hacemos esto Tendríamos que haber Consejo de vida Hack like Cuando vos haces un video largo O tenés una tarea larga Aprovecha para descargar una película Así Cuando ya O un videojuego Y así Cuando ya terminás De hacer tu tarea O grabas algo Te pones a ver eso Te pones a ver eso Mientras comes Después tenemos la 170 Donde están siendo perseguidos Maléficamente Vamos por la siguiente Mabel Ahí está Mabel Con su hermano cool La 148 ¿Por qué Mabel está feliz? ¿Por qué suelo? Ah Porque este es el universo Mabel está encerrada En un universo cool Vas Si Sería en un universo propio Donde piensa que todos son cool Los subantos están alrededor suyo Su hermano es cool Acá tenemos nuevamente Creo que es la figurita más repetida La pata de Mabel La pata de Mabel La tenemos acá en el número 7 De nuevo No sé qué voy a hacer Después con todas estas figuras repetidas O sea Las voy a pegar todas juntas Y transformar En otro dibujo Capaz Pero bueno Tenemos la 120 Donde el tío le dice A Dipper Muchas gracias por confiar en mí No soy norteño Pero bueno Vamos a ver la siguiente La 175 Repetida Tenemos a Dipper Pato Y el tío Vamos a abrir ahora Un Dipper Un Dipper por acá Y queremos En realidad no tenemos que pedir disculpas Porque las disculpas solamente se utilizan Cuando hayas algo malo Pero queremos disculparnos igualmente Por no mandar saludos en este video Porque lo hicimos muy espontáneamente Este video Así que no hicimos el listado De todos nuestros grandes seguidores Nuestros grandes fans Que siempre nos escriben Vamos a ver en el próximo unboxing De No Y Free Fire iba a decir Y me quedé con las ganas De tener el álbum de Free Fire Por lo visto No En el próximo unboxing De Fortnite Vamos a dar el mega saludazo A todos nuestros seguidores Tenemos acá La 172 El ojo se volvió Triojón Directamente En esta figo Tenemos a la 150 Un árbol Lleno de Criaturas malévolas Tenemos acá Unas mascotillas Gatitos Peluches oscuros Seguido por La número 1 La repetición De la carita de Mabel Si tenemos más repetidas Así completa De esta Primera imagen Vamos a ver si La podemos No sé si alguien Todavía colecciona La figo de Gravity Falls En la 122 Deeper está tratando De sacar a su tío Pobrecito Que está atrapado En la 177 Están festejando El cumpleaños Número 13 De los dos Hermanazos De Mabel Ahí con Chancho Y sus amigos Ahora abrimos Una Mabel Vamos a ver Algo muy grosso Que después Lo vamos a estar compartiendo En un video Sobre la feria Del libro juvenil Es que Nos encontramos Algunos de figuritas De los mundiales Pasados Pero ¿Qué tiene de grosso? No necesita figuritas Están impresas Todas las figuritas Con todos los jugadores Todos los jugadores Que hay De esos mundiales Del mundial De 78 Del mundial De Alemania Del mundial De Estados Unidos Del último mundial De México Del último mundial De Brasil No, de Brasil No lo tenían Tenían uno de África Así que Es una gloria Es una gloria enorme Poder encontrar Esas cosillas Bueno, tenemos acá Otra en el 77 De los zombies Bailando reggaetón ¿Recuerdan que El reggaetón pasó Tan rápido? O sea, estuvo de moda Estuvo muy de moda El reggaetón Pero pasó rapidísimo El trap Ocurre lo mismo Pasó rapidísimo Y ahora es una convención rara La música más actual Tenemos la 29 Donde ¿Qué está haciendo? Se está metiendo El lado de la oreja ¿No? Bueno, debe estar siendo Controlado por Gideon Nuestro pobre Dipper En la 47 Los dos pibes le dicen Che No pagaste para tener eso No deberías tener eso ¿Por qué tenés eso Si no lo pagaste? ¿Eh? Si no estás construido Se volvieron pesados Se volvieron haters Con el pobre señor Pero ya es repetida Ah, acá tenemos La discusión de los dos hermanos De los dos tíos En la 113 Del otro lado ya teníamos Al tío Stan Y acá teníamos Al tío perdido Seguido por Nuevamente la número 3 Donde se están preparando Con sus valijitas Para ingresar a Gravity Falls A la mayor aventura De sus vidas Abrimos otra Teddy Pardo Hay un capítulo especial No sé si está en el álbum Creo que no aparece En el que Dipper Utiliza los consejos De macho Por así decirlo Para poder levantarse A una chica El problema de Dipper Es que no se quiso levantar A una chica Quiso levantarse Muchas chicas A la vez Uy, se nos cayeron Un par de figuritas Lo cual está Completamente mal Lo cual Es poco ético Y muy desfavorable Porque Como dirían Los jeques árabes Si no podés pagar Tu propia casta ¿Cómo vas a pagar La casta De más castas? Pero si Pasa eso No podés tratar De tener más De un noviazgo Si no podés Con uno solo Pero bueno Tenemos acá Las 152 Es como cuando vos Descargas un montón De juegos Y no terminás Ni siquiera uno Y te quedaste En todos atascados Pasa exactamente Lo mismo Chicos Pasa lo mismo No podés jugar No podés estar agarrado O sea Los que Coleccionan Libros Hacen eso A veces Compran muchos libros Y se ponen a leer uno Y sigue con el otro Y después con el otro Y saltean Pero cuando vos Estás con un juego O con el amor Que es el mayor juego De la humanidad No podés estar Dejándolo a medias Porque terminás Perdiendo Todas las partidas Y después Tenemos la 152 Donde acá Lo vemos Siendo atacados Por hombres de waffles No Terrible Vamos por la siguiente Tenemos acá Al triangulín Nuevamente Triangulín Malévolo En la 124 Están peleando Contra Mechamostros Directamente Están bastante copados Nuestro Gran Dipper Tratando de salvar A sus tíasos En la 17 Es atacado Por Chancho Por el Chancho Pato Bueno No sé si está siendo atacado Le está lamiendo la cara Pero bueno Al tío no le gusta Que los patos Le laman la cara En la número 179 Están todos felices Y contentos Al final de la serie Por salvar la vida Y por salvar Todo el pueblo Vamos a abrir Una vez más este Otra Mabel Otra Mabel Contenta Gravity Falls Tuvo pocas temporadas Pero sus episodios Fueron Necesariamente copados Es decir Estaría bueno Que hubiese tenido Más episodios Si hubiese Extendido mucho más Yo creo que Con esas temporadas Creo que eran Solamente 3 Ya está bastante bien Bueno Tenemos acá repetida Acá en el karaoke En la 33 Se está sacándole fotos ¿Y quién está? ¿Por qué está en la ropa Del tío? ¿No? ¿Dónde está el tío? ¿Qué está viendo Mabel? No Eso lo tenemos que averiguar Nuevamente Mabel Haciendo el censo De cuántas personas Hay por casa Númer 51 En la 109 Acá lo vemos Al tío Diciendo Sí Al fin Pude conseguir ese libro En medio de todas Esas ferias Capando con el libro No sabemos si lo pagó ¿No? En la 17 Nuevamente Lo tenemos A Skip Lo tenemos A Dipper Hablando con su río Imaginario Vamos a abrir Otra Mabel Abrimos Esta Mabel Con un buen tema De fondo Y bueno Tenemos el otro lado De la fotografía Del cumpleaños De Mabel De sus 13 años Con todas sus amiguitas Y la Wendy Y el tío Y con un montón De Mabel Juntas en la 154 Todas las Mabel Ahí Re lunáticas Me parece que eran Del mundo de Mabel Del mundo imaginario De Mabel En la 130 Tenemos la figurita De él La figurita Que dice No No como suman Cosas raras Chicos Porque van a empezar A ver cosas raras Como este triángulo Que brilla En la 126 La vemos a Mabel Diciéndole Sí, pero las matemáticas No requieren dibujitos Aguante las matemáticas Locos O sea, ustedes no entienden Ustedes digo No El mundo no entiende Capaz que las matemáticas Te sirven para poder analizar Cosas a una gran velocidad En un principio Sí Te sirve obviamente Para hacer grandes Ejecuciones matemáticas Para poder construir Cosas precisas Y necesarias Que sí o sí Requieren de la matemática Pero en otra funcionalidad Más orgánica Más humana También te sirve Para analizar Situaciones Y problemas rápidos Por encontrar Soluciones A cualquier problema De la vida Es como Si fuese un subprograma Que se te queda En la cabeza Inmediatamente Es como cuando jugás En la cancha Y tenés que decidirte rápido Si pasarle la pelota A tu compañero O tratar de saltear Por encima De tu oponente Y vos decís Puedes hacer eso rápido En un segundo Tu cabeza lo puede hacer Si ya está programada Amigo Así que Sí Un poquito de matemáticas Y un poco de arte También Pequeña Mabel Tenemos el 89 Están viendo Están viendo Lo quiero decir Que están viendo Pero lo están viendo En internet O en la tele Están viendo algo misterioso Algo poderoso Algo raro Y no es gran hermano Ya vamos Por Cada vez falta menos Cada vez falta menos Para terminar Después de esto Sí Después de esto Vamos a hacer torta frita Chicos Porque el día Va a estar nublado Porque la semana Va a estar nublada Porque tu felicidad Va a estar nublada Pero Si le das un instante De felicidad Un instante De torta frita Tu vida Vas a ver como La vida Se vuelve mejor Se vuelve más brillante Nuevamente La vemos acá A Mabel Con su axila Caroqueando Con de todo Y el cielo Está cansado Ya de ver La lluvia caer Y cada día Es uno más Parecido ayer No encuentro Forma alguna De olvidarte Porque Hacemos podo No me acuerdo Cómo sigue la letra Inevitable Pero en fin Mabel se puso a cantar Como Shakira Después tenemos En la 31 Donde ¿Por qué se están haciendo Ese abrazo? Un abrazo entre Mabel Y Skip Porque dice Nunca nos abrazamos Pero está bueno Demostrar el afecto Fraternal Sin ninguna Otra connotación Después tenemos En la 49 De nuevo El regarillo Que le hizo Nuestro dipper A Wendy En la 111 Vemos cómo es Cómo es que por primera vez El tío No están Había armado Esta tienda De rarezas Ahí en Gravity Falls Y era re feliz No tenía barba Y no tenía canas Era un tío joven En la número 15 De nuevo Lo tenemos ahí Vestido para la Comic Con Ah, qué genialidad Sería poder Estar en vivo En una de esas convenciones Gigantescas de la Comic Con De Estados Unidos Las postas Porque No solamente Te enterás De todas las novedades Sino que tenés A los actores De las películas Cara a cara Tenés a Samuel Jackson Lo tenés a Chris Evans Lo tenés a Ryan Reynolds Y a veces Muchos famosos Van disfrazados Para que La gente se sorprenda Cuando aparezcan O para poder disfrutar Del evento Sin que nadie Le esté sacando fotos A cada 5 segundos Así que estaría buenísimo Poder estar en unos eventos Pero tenemos acá La 178 Pero qué pasa Solamente los niños ricos Cunas de plata Y de oro Pueden ir O los que viven ahí cerca Lo cual Es una suerte enorme Pero sí Tenemos acá La 178 Y lo peor Lo peor de todo Es cuando van Y no te muestran Absolutamente nada Cuando van Y solamente Se graban a ellos mismos Sonriendo Frente a cualquier cosa Pero no te muestran El evento Solo te muestran a ellos En el evento Y no el evento ¿Entendés? Es como Corrase señora Pero bueno 178 Lo vemos ahí Preparando las valijas Para irse a sus casas Para volver A la ciudad Con sus papis Que solamente Se divertieron mucho Al tener las vacaciones Para ellos solos En la 156 Acá vemos que Deeper Puede recuperar A Mabel Puede recuperarla De ese mundo imaginario Y sacarla A la realidad Para poder vencer Al triangulín malvado Y poder recuperar Su ciudad Tenemos en la 132 Un desfile de monstruos Un desfile de monstruos Total 39 Mi figurita favorita Tenemos a El chancho pato El chancho pato Buenísimo Lo gracioso Es que muchos Después tuvieron mascotas Con el nombre de pato Después de ver esta serie Después tenemos en la 87 Cuando está siendo arrestado El tío está siendo arrestado Por el FBI Por ver cosas raras En internet Así que no veas cosas raras En internet Sino que es que te agarren El FBI Chicos Es real El FBI existe Pero después Vamos a abrir Este sobre Ah Se puso nervioso Por ver el FBI Pero igual Chicos No se pongan nerviosos Que todos los países Tienen sus FBI Acá en Argentina Tenemos unos llamados A Ricardo Cintia Nuria Alara Y a Mariel ¿Qué te puedo decir? Hacen más mates Que resolver casos Ah Rifurros ¿Por qué decía eso? Pero si Hacen buenos mates Pero bueno Sacamos esta que está re pegada Re pegadísima Y tenemos acá A los dos tíos En la número 180 Juntitos Trabajando en equipo Para poder rescatar Al pueblo Después tenemos La número 158 Como que nos faltan Figuritas del medio Tenemos como figuritas Del principio Y del final del álbum 158 Están ahí todos juntos Todo el pueblo Para pelear Contra Contra el triángulo Y malvado Incluso los duendes Los enanitos De los De las entradas En la 1734 Gideon sale de la cárcel Con sus poderes telepáticos En la número 37 La peor figurita del álbum Magnus Mephisto Enojado Con la vida ¿Por qué te haces el enojado? ¿Por qué te haces el emo Si sos joven Y tenés a la chica Que todos quieren? Qué pibardos Qué pibardos densos Después tenemos El A85 Rarísimo Rarísimo Esta figo El ojo del triangulín El ojo del triangulis Ya Ah Quedan pocos Quedan pocos sobres Quedan pocas mabiles Y pocos dippers Por abrir Diría Jack El destripador Diría Jack Sparrow Arre Pero bueno Vamos a abrir ¿Por qué decía Jack El destripador Y Jack Sparrow? ¿Por qué? Diría Jack Black Ah No hay más Jacks Conocidos A ver Veamos ¿Hay más Jacks conocidos? Bueno No lo sé La número 83 Los tenemos acá Todos juntos Después de cantar La karaokeando Con de todo Contra los zombies En la número 35 Tenemos una figu Muy rara Si Creo que ya la tenemos repetida Al igual que esta En la 53 Todos los villanos Y el villano del tiempo Ya la tenemos repetida En la número 158 Lo vemos acá Al tipo que Todos juntos Peleándose contra Los que vendían NFTs Número 19 Lo vemos acá A Cama Belsen No me acuerdo Creo que Se hacía una amiga zombie O algo así O una amiga rara Número 19 Bastante No me acuerdo Tenemos que revisar En el álbum Vamos por otra Mabel más Quedan solamente Tres Mabeles Ah no Quedan dos Mabeles O quedará un Dipper Ya lo veremos A continuación Hoy pasó algo rarísimo Que mientras escuchábamos La radio Bien viejardo Nos dimos cuenta De que repetían La misma canción De la intro Como unas cuatro veces En el programa Lo cual no está mal No está mal No está mal Si se repite Una vez cada hora Una vez cada O sea porque Hora a hora Se despierta Otra tanda de personas De humanos Que van a trabajar Pero cuando lo repetí Cinco veces Como que ya decís Bueno ya Me quedó la canción En la cabeza 165 Acá haciendo un círculo De transmutación Para poder recuperar Su waifu O recuperar La edad 27 La tenemos Esta era repetida Cierto 27 Tenemos de nuevo Con el cliffhanger En la mano 47 La tenemos de nuevo Acá Señalando Al señor Por hacer cosas malas Y diciendo Señor No No hagas cosas malas Como demasiado evidente Pero si Después tenemos De nuevo A la 715 La tenemos A la Mabel Mexicana Y en la número Che Este sobre Todo repetido Hacer este sobre Dios Maldición Mabel Pero si Todo repetido Mabel Estamos en la B No re no Pero bueno Tenemos la número 13 También repetidoski Pero bueno Eso pasa cuando abrís 20 sobres Cuando abrís 20 sobres Ya Las últimas cartas Ya son Todas conocidas A ver Abrimos Esta Esta Si No Está como muy pegada Está muy pegada O Ya nos cansamos De tantas aperturas De tantos unboxings De suercitos A ver Abrimos esta Y tenemos De nuevo Triangulín Jugando con todos Los del pueblo Al final Triangulín Solo quería amigos Mentira No quería amigos Solo quería poder Poder y poder Tenemos Bueno De nuevo La 25 Disparando duendes De esconde todo Número 45 Siendo un cíclope De nuevo La waifu Wendy Número 117 El llavero De ovni De nuevo Estoy Comenzando a pensar Que hay ciertas Figures que se repiten Más que otras Y en la 11 El gritito de Mabel Diciendo Porque es que no hay Figuritas doradas Ah Otra Hablando de dorados También había Álbum de figuritas De Dragon Ball Álbum de figuritas De la última Tanda de Dragon Ball Así que Para la próxima Vamos a ir a buscarlo Porque en serio La economía Pero todavía Me quedé con ganas De El álbum de Apex Y el álbum De Dragon Ball Señores Adiós Pero si Estaban muy bárbaros Muy bárbaros A ver Porque si Porque uno cuando Es chico Cuando es grande Siempre va a querer Cosas que no tiene Siempre va a querer Más cosas El tema es que Cuando uno crece Las ambiciones También crecen En un principio Cuando vos sos chico Seguramente Ya lo habrán escuchado En algunas de nuestras Charlas de Otros videos Pero cuando uno es chico Quiere un Quiere el autito Que aparece en el Chocolatín Jack O en el Chocolatín Del Guado Kinder Pero cuando crece Quiere el auto de verdad O quiere un mejor auto O quiere un tanque A medida que uno crece Va queriendo más cosas Va queriendo Un cuarto Una habitación propia Después una casa propia Después un patio propio Y después quiere Toda la ciudad Pero si Bueno La ciudad es una exageración Pero pasa eso Pasa que vos querés Más cositas Así que Estamos felices Obviamente con Gravity Falls Pero si Soñar Está bien Soñaríamos con tener Todos los álbumes del mundo Soñaríamos con tener El álbum de Dragon Ball Y todos los demás Pero Vos tenés que decidir Al final Que cosas son mejores Que otras En la vida Vos tenés el 169 De nuevo Los encerrados En sus ambiciones La número 5 De nuevo Con La axila de Mabel Y el cachete de Dipper La 43 Otra vez La simpiada cósmica De Dipper Con Wendy En la 119 Acá Mabel Está llamándole Al doctor Diciéndole Si pero Se puede comer Tortas fritas En un día de lluvia O tiene muchas calorías Y sabes que Mabel No importa Tortas friteala Con de todo De nuevo Tenemos la 9 Tenemos acá Los pantal Tenemos acá De nuevo El otro lado De nuestro Dipper Y por último El último El último sobrecito De figuritas De esta tanda De la buena Mabel Vamos a abrirlo Vamos a ver Si podemos abrirlo Sin romper nada Bueno No rompimos mucho No rompimos Mucho por suerte Son los últimos Cinco sobrecitos Los últimos Va Sobrecitos Son los últimos Últimas Cinco figuritas Tenemos acá De nuevo Pasándola Bárbaro Viendo películas De Estalón Viendo películas Por Netflix Antes de que Netflix desaparezca Del país Puff Ahí vieron Tremendo torpedo Se tiraron Tremendo torpedo Se tiraron Los monstruos Con el triangulín Magnus Mephisto Diciendo de nuevo Che Todavía sigo Estando de moda En la 121 Están acá Disparando Con de todo Para No sé ¿Qué están disparando? Nos están disparando Nosotros Están disparando La verdad Nos están disparando Las críticas Y de nuevo La última Figu Claro que sí Tería que ser Esquina de fotografía Porque era la Figu Más rara Y la queríamos tener repetidas Como cinco veces Así que Bárbaro Esquina de fotografía Ahora sí Somos de recién Esperemos que esto Te haya divertido Te haya ancho De disfrutar Y nos vemos en una próxima ocasión O quieren ver el álbum pegado O mostramos el álbum pegado Después O lo mostramos ahora Bueno no lo sé Pero muchas gracias Por escribirnos Muchas gracias por vernos Muchas gracias por ser parte De este unboxing Y de irnos siempre Derechito al vicio Recuerden que tenemos El sorteo de tres cajas Un manga Un cómic Un póster Muchas Algunas cositas extras Obviamente en el video anterior Y si así Va a salir el video Cuando lo va Va a salir el sorteo Cuando las visualizaciones Lleguen a tres mil De los últimos cinco videos No es tan difícil Ya que somos tres mil seguidores Y tenemos que ver una vez Cada uno Los videos Así que Muchas gracias por participar Muchas gracias por los próximos sorteos Que van a ver No te pierdas Esta oportunidad Y nos vemos Siempre Derechito al vicio 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 ¡Suscríbete al vicio